Y ahorita dije, no, 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 no te voy a hablar, no, no te voy a hablar sin que sea, no, 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 tú dices, güey, pues si quieres, tomamos una fecha que se le das 20 minutos. Mira, güey, me, si es que tú estás interesado, güey, yo puedo bajarte esa fecha, porque la letra es que, bueno, yo me lo traía, pero la letra está bien, pero, la verdad es que yo no la puedo ver con, dices desconocidos, ¿no? Si es de tu parte, si es de tu parte, que quede, para muerte, que realmente, no van a hacer nada, ¿no? Miramos una cosa, güey, dame chance, no sé, ya no digo cuánto, de un contorno, en ese momento ya me he dado mis números, comando, y te lo hizo, porque realmente yo lo traigo, me da mi granita, y yo le doy mi granita, y yo le doy mi granita, te lo he dicho en ese momento, si me salga donde hay un cliente que me pregunte, yo te voy a decir, Ernesto, yo, si puedo, como lo que así le hago, es para quitar el hombre, es quitar el motor, poner el freno al final, y un arte recién al final.